Swiss, Swiss knife Mafioso y colocado And be fresh Be fresh is on a beat Smokey dream Smokey, Smokey Con una mano escribo temas Mientras con la otra aprendo Un guido que me hierve los pulmones Bien, bien lento y bien, bien loca Creo que me suena la alarma en el reloj Significa que no baje, que mejor prendo otros dos Igual sigo bajando, pero es en la carretera Lo que traigo en los bolsillos no lo consigue cualquiera Siendo honesta, no me impresiona tu canción Lo mío es poco coherente, mi dona y tu maldición Smokey, Smokey Dream Smoking weed Smoking all the fucking day And also in my dreams Smokey, Smokey Dream Smoking weed Smoking all the fucking day And also in my dreams Smokey, Smokey Dream Smoking weed Smoking all the fucking day And also in my dreams Smokey, Smokey Dream Smokey, Smokey Dream Smoking weed, yeah Smoking all the fucking day And also in my dreams Ahora llego a casa Me espera la hierba y fuego Luego me doy un cuadro Y me da insomnio Nada nuevo Las líneas blancas de la mesa Desaparecieron Y los frascos de jarabe en el estudio se extinguieron Pero na' Fresca sigo escribiendo Hoy me siento peor Pero nunca me arrepiento Pero na' Perdona, pero na' No me importan tus problemas No me gustan esos cuentos Smokey, Smokey Dream Smoking weed Smoking all the fucking day And also in my dreams Smokey, Smokey Dream Smoking weed Smoking all the fucking day And also in my dreams Smokey, Smokey Dream Smoking weed Smoking all the fucking day And also in my dreams Smokey, Smokey Dream Smoking weed Smoking all the day And also in my dreams Ahora voy de nuevo escribiendo y prendiendo Los segundos que pasaron fueron días, no lo entiendo El tiempo es relativo por esta dimensión Lo que hacen por dinero yo lo hago por diversión Otro toque loco, me hace falta otro toque Lo que sea me sale bien, difícil que me equivoque Otro toque loco, para subir el nivel Me voy por otro jarabe y más tinta para la piel Smoky, smoky dream, smoking weed Smoking all the day and also in my fucking dreams Smoky, smoky dream and smoking weed Smoking all the fucking day and also in my dreams